Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Days Gone. No sé cuánto le queda, no sé si vamos lento o no, pero vamos a darle mucha matraquita, ¿vale? Espero que se escuche bien el vídeo, ya que hemos hecho una modificación en el tema... Hemos hecho una modificación en el tema de ganancias y demás, ¿vale? Así que espero... Espero que se escuche de maravilla, ¿vale? Vamos a darle, os digo, espero que se escuche perfectamente. Voy a bajar una cosita. Ahora, bueno, más o menos. Venga, let's go. Ya sabéis que un logro es derrapar 10 minutos, ¿vale? Acabo de coger una oreja sin querer. Será alguno que atropellaría en alguna ocasión. Por aquí cerca descubrimos un lugar de enero, por aquí arriba. Vale, creo que vamos bien, ¿eh? Tengo que bajar un poco la ganancia de micro, que la bajo ahora en cuanto lleguemos a la zona. Aparecido, joder. Déjame, loco. ¿Cuánto queda? ¿Un kilómetro? Vamos, joder. Aquí la distancia está en medida como el culo. Ven para acá. Necesito experiencia para subir de nivel. No, pero me estoy cargando la moto. Voy a parar ya de hacer el troll. Gasolina... No vamos mal. Por aquí vamos a coger por el otro sitio de enero, quizás. Donde había una horda gigante. Puede ser. Ya os digo, espero que no se escuche muy fuerte este principio de vídeo. Voy a reajustar ahora mismo la ganancia, ¿vale? La voy a poner, por ejemplo... Aquí. La vamos a dejar aquí para probar, ¿vale? Que no quiero llegar al límite. Aquí no hay piezas, ¿no? Sí, parece que sí. Vamos a ver qué hubiera ahí. Vale, efectivamente. Pues piezas. Los gritos están muy conseguidos porque además los gritos se parecen mucho a los gritos de Guerra Mundial Z, la película como tal. Son gritos en plan que te ponen nervioso. Es imposible llegar a su sitio, tío. Nada más que... Nada más que en el desplazamiento echas ya medio vídeo. Loco, date prisa, crack. Ya me he liado, ya me he metido por donde no era. Venga, ya estamos aquí al lado. Ya estamos cerca. Ya sabéis, hay que derrapar, ¿eh? Hay que derrapar hasta conseguir el trofeo ese. Cien minutos de derrape. Son muchos minutos. Voy a dejarlo aquí, ¿vale? Así puedo. Echarle gasofi. Vamos a guardar, por si acaso. Vamos a... ¿A dónde es? Arriba, vale. Hablar con nuestro compañero. Con Broking, Fogging, Frozer, Bosser... No me acuerdo el nombre. Hablamos con el pavo. Me sirve. Vale, aquí sirve todo, tío. Aquí no se tira nada, compadre. Estamos en... Estamos en guerra, tío. A la pequeña mínima aquí hay un buen loot. Y eso... Y eso se agradece, tío. No salta un puto plástico. Gracias. Joder, compadre. No salta ni un puto plástico. Manda cojones las físicas. Las putas físicas. Bueno, reponemos de munición. Vamos a hablar con el colega. Que ahora soy un malote. No sé, estaba... No, estoy bien, estoy bien. Solo... Solo quiero despejarme, ¿vale? Estás ardiendo. La cabeza me duele de la hostia. Estás ardiendo. No, no, no. Solo estoy cansado. Vale, quédate aquí. Descansa. Pensaré en algo. No necesito un maldito canguro. Estoy bien. Joder. Venga, 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 venga. Venga, piensa. Volvemos al flashback. ¿No? Ahora nos va a contar algo más de la historia, ¿no? Del lore. Se parece. Los tiempos de carga. Y si lo mejoramos... Un poquito. Un poquito. Un poquito. Compadre, mejora los putos tiempos de carga, loco. Dos horas más tarde. Sí, un poquito del lore. Sí, ya lo veo. Venga, céntrate. Estoy centrado. Vale. Esta se llama... Lavándula Angustifolia. ¿Lavanda? Sigo pagando los préstamos de mis estudios, así que usaré el latín, pero tú puedes llamarla así. Aprovecha la inversión. Dígase. Venga, dame las manos. Vale, ahora pones una mano alrededor de la flor. Sí. Y luego pones la otra mano en el tallo. Bien. Justo así. Y ahora tiras con delicadeza. He arrancado malas hierbas antes. Eh, disculpe, señor. No es una mala hierba, con cuidado. Pero hay que tirar. Sí, pero no muy fuerte. ¿Listo? Ya. Ahí la tienes, perfecta. Para ti. Y la verdad es que no huele muy bien. Huele de puta madre. Vale, tú quédate con esa mientras voy a recogerlas. Huele del carajo, vámonos a la banda. Y, uh... ¿Por qué no? Y bueno, los del laboratorio están emocionados. Creen que han dado con una subespecie que puede tener monoterpenoides mutados, que producen un linalol modificado que... Eso es. Vaya. Gracias, Einstein. Gracias. ¿Eh? Perdón. Tiene un químico con el que sintetizar una nueva medicina para quemadas. En mi mundo, la única hierba medicinal es la que se fuma. ¿Sabes, Busser? Ahora voy a tener que ir a buscar lavanda para la quemadura de Busser. Genial. Seguro. Busser va a acabar en la cárcel y tú irás detrás. Gracias. ¿Y qué más hacéis? ¿Armas químicas de destrucción masiva? No, no, no. Bueno, yo no, por lo menos. Pero ¿por qué tengo que ir por detrás tan lento, tío? Por verle el culo, no lo entiendo. ¿Por qué cojones tengo que ir tan lento atrás? Busser. Parece que se te rompe el pantalón, ¿sabes? ¿Te puedes achar un poco más? Parece que se te rompe el pantalón con los efectos de sombra. ¿Te has quedado bugueada? Me mejoras que te has quedado bugueada, loco. Oye, hay más por aquí. Espera. Porque hay un poco de estar genial. Espera, espera. ¿Qué pasa? No quería cortarte el rollo. Venga, ¿qué ocurre? Una serpiente. No pasa nada. Podemos caminar. Me gusta caminar. ¿Por qué no me hablas de tus plantas? ¿En serio? Bueno, este género en particular es adventicio. ¿Quieres que pregunte? Significa que no es de esta zona. Dale las gracias a Odgen. ¿A quién? Ah, lo he hecho. Peter es quien Odgen, el primer explorador en cruzar esta parte de Oregón. Él y otros exploradores trajeron con ellos... Estoy girando la cámara para mirarle lo del tatuaje que estuvimos hablando, creo que en el vídeo segundo o tercero, ¿eh? Crecen por aquí. Sobre todo las orillas de lagos y estancas. El primero, blanco. Vaya, mírate. Qué políticamente correcto. No te creas todos los estereotipos de moteros. Somos unos tipos encantadores. En el club hay un par de hermanos. Uno con parches. Creo que no he visto a una persona de color desde que llegué a tu... extraño paraíso rural. Yeah, Jack trajo a unos tíos de Sacramento para tocarles los huevos a las cabezas. Sacramento Kings. ¿En serio? Pero... ¿Por qué tengo que ir tan lento, tío? Le di los parches yo mismo. Servimos en la misma unidad. Pásate por el club un día de estos. Te haré un tour. ¿Te gustaría ese tío? Es súper gracioso. Hace unos margaritas que flipas. Bueno, tengo que ir a currar el lunes temprano. Estaremos en tu cama a las diez. Te lo prometo. ¿Cómo puedo negarme entonces? Vale, intenta coger un poco. Lavanda. ¿Quieres que recoja lavanda? Sí. Tráeme tres plantas y no las aplastas. Las voy a aplastar. Vamos. Una. Bien por ti. ¿Y dónde cojones están? Vale. Vale, parece que van a estar en la orilla. No pares. Let's go. Como un perrito faradero igual. Vaya, la caballerosidad sigue vida en Farewell. Bueno, o sea, yo no la he matado. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! No lo pruebes siempre que me lleves a casa. Vas a ver que tengo razón. Y yo me voy a pichar una birra por el camino. El lore, el lore raro del amor para contarnos que tengo que ir a coger ahora la banda de la misión para curar a Booser. Está muy bien, ¿sabes? Pero cinco minutos andando detrás de la colega a un ritmo que hemos tardado más tiempo en carga. Tiempo de carga, siete pantallas de carga para ahora volver a cargar. Dime directamente que yo voy a buscar la banda. Tú, Cefi, voy a buscar la banda. Y Cefi va y busca la banda. La banda completa. ¡Bingo! Encuentra siete plantas de la banda. Me acuerdo. Tú dame un par de días. Tú dame un par de días. Busca la banda. Blanco y en botella. Blanco y en botella. Dejo la moto en un sitio. Y por arte de magia la moto reaparece en otro sitio. No es así. Gasolina. Perfecto. Bien. Soltamos. Reparamos. Guardamos. Y nos vamos. Let's go. Perdona, estoy empanado. ¿Has dicho algo? Es algo que me enseñó Sara hace unos veranos. Sí, bueno, hay una planta que crece por aquí llamada la banda. Crece a la sombra, en las orillas de los ríos, lagos, voy a ver si cuento poco. Hermano, tengo el brazo que probaría aunque sea, pero aunque le den a la lamanta, traeme algo que pueda fumar. Dame hierba. Qué malo, tío. Yo voy a buscar esa mierda. Voy a hacerte un bálsamo para que me durgas y tú te vas a callar la puta. Yo voy bajando como si fueran, como si fueran cross. Nos vamos al norte, te lo juro por Dios. Uf, ahí arriba hay una horda que flipas. Paso. ¿Vienen hordas donde hay la banda? What? No, ahora voy a atacar. No. Oh, si he cogido antes, tío. Qué fallo, si he cogido antes. He cogido antes. Un veterinario, tío. ¿Son inmortales cojones o qué? Joder, tío. Menos mal, ¿no? Parecen inmortales, loco. Se van a ir viniendo en cascada. Buah, me han dado, tío. Toma al viento, loco. voy a coger la lavanda, joder vaya tela tío y ahí hay una horda de la leche puede que estén hasta por el otro lado no, y ahí arriba creo que hay algo ya lo he visto ya lo he visto ahí hay una horda que flipas tío es que me gustaría metarla pero es que no tengo todavía suficiente vida o confianza para hacerlo aunque bueno, podemos hacer un micro intento tenemos ahora un arma nueva y buena yo creo que lo mismo podemos liarla vendas vale uff mire, ¿veis la horda? ¿veis la horda, loco? guau tío ¿veis? fite, fite, fite mucha tela tío, mucha tela pasamos pasamos de esa horda que flipas mucha tela la verdad pero bueno, se va moviendo, no viene nada mal hay una horda posicionada que si al final lo que queremos hacer es el 100% va a haber que que reventarlas sí o sí pero bueno, cuando tengamos más nivel de confianza podremos comprar armas un poquito mejores y por lo tanto tendremos la horda tendremos las hordas bastante más asequibles pero mientras tanto vamos a ir haciendo misiones subiendo los niveles de habilidades los niveles de los campamentos y todas esas shit pero ¿por qué me tienen esa música, tío? que me está rayando, loco a ver, ¿escapa de entrar? cada vez que entro en el campamento hay nuevas cosas para coger, tío me encanta esto es un poco en plan Killo, eres un inútil reponte que bueno, loco sí, sí gracias este está arriba vámonos para arriba aquí necesito piezas pero las cojo y me voy a hablar con Busher venga, Busher, cuéntame tu vida hola, Busher joder, macho es curioso me he acordado de hace unos veranos Sara me llevó a ver Crick estábamos recogiendo la banda y bueno, me enseñó me enseñó a hacer una pomada para quemaduras escucha, oye, salido vale me di una vuelta por la montaña revisé trampas el brazo está casi como nuevo vale bien yo voy a dejar esto aquí y oye tú dame un par de días vale y nos iremos al norte para salir de este puto agujero pero sí no sé si llevamos 10 horas de juego pero un par de días más compadre lo mismo nos lo pasamos dentro de 20 años venga, vamos a reponer todo vámonos ¿dónde hay que ir ahora? se ha fugado se la llevaron y a otros tres Alcai los ha seguido hasta donde ha podido pero se refugian en Belna el cráter no ha vuelto a por más hombres pero joder mira he visto lo que esos cabrones hacen con los rehenes no voy a esperar vale pues salimos ¿dónde está la puerta de salida? por favor vamos a marcarlo en el mapa para que así veamos qué tiempo qué distancia queda y el camino más rápido venga y por el caminito ya quedan 600 metros vale este campamento ya lo descubrimos acabáis de ver acabáis de ver ese zombie cayendo ahí en plan troll what qué cojones que no se maneja bien la moto la moto es un poco jodida barra incómoda de de llevar ¿eh? ¿y este campamento no lo saqué yo el otro día? ¿no lo saqué en un vídeo anterior? ¿what? ¿seguro? no estoy yo seguro si este si este campamento lo saqué o no ya ¿eh? vale nueva ubicación y ahora pelearemos de noche o hay una cinemática de retiro para rescate no creo beclas bel nap cape nacional mormen hijos de puta vamos a por vosotros os vamos a reventar vale llevas a la niña no te voy a matar os voy a matar a todos os voy a matar a todos hijos de puta venid con la cara destapada ¿qué coño? ¿qué coño me va a ver loco si veo y agachado hijo puta tonto vengo agachado tío pero ¿cómo me vas a ver agachado tío? puta madre que coraje me da eso tío de verdad ¿what? no lo he visto tío ni lo he escuchado son muertos porra de rip no me voy a apagar la linterna claro que sí ¿ya me ha visto? no puede ser no puede ser que me haya visto tío venga tu casa vale vámonos se va a liar una ahí abajo que flipas tengo miedo necesito guardar lo suyo sería que se guardara ¿a que sí? guarda de solo un otro guardado guapo sería flama no ha visto hijo puta no puedo tío me he metido mal me he metido mal bumba ¿qué coño os pasa en la cabeza? ¿qué coño os pasa en la cabeza? los libres ¿los libres mandalán? ¿what? vamos para arriba ahí tiene que haber algo a ver a ver tengo flecha de residuo puedo elaborar vale a ver si se va el de la derecha vale venga piraos locos no se pira tío en nota que te pires crack pirate no se pira no se pira vale otro no se pira pero tío ¿dónde está? arriba sí quizás por aquí arriba eh venga perfecto ven que te voy a enseñar a quien hay compañero eh ven 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 oh ¿qué haces loco? ¿cómo me ha visto que estaba ahí expresamente tío? si estaba agachado para que te voy a enseñar un truco te voy a enseñar un truco solo si por aquí tiene que estar por aquí oh tío he reparado el machete viendo un machete nuevo ahí me cago en la leche bueno le acoplo un silenciador y así no tengo que ir tampoco tan tan lento tío aunque bueno hay otro trofeo que creo que es matar cuerpo a cuerpo ¿vale? así que matamos cuerpo a cuerpo y así intentamos conseguir ese otro trofeo ¿vale? ¿eso qué es? cae ahí ¿hierbas? no vale está todo lleno vamos a la zona venga va creo que me ha visto ya joder ¿por qué se va corriendo tío? el puto tarao ahora sí me ha visto es decir cuando menos me tiene que ver me ve pero no entiendo hay cosas que no me explico ya me ha visto un franco rápido puta madre voy a ver vale he zumbado no pero no lo suficiente uff quería lutear eso y como soy un cabezón mamón perdido perdido que sufra rodeadlo vamos rodeadlo ¿está pegando a francazo que flipas me ve tío vale voy a escuchar la cargarita de la sangre atrantándose con el cuello cortado una puta locura vale voy a tener que ir para arriba ya joder que mal se apunta tío con esta mira con esta mira con esta mira loco voy a lutear primero arriba vale esto es perfecto vamos a lutear todo vale no obliga a ir a para la niña sí o sí me la tienen a la pobre reventadita lisa lisa cariño oye 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 cállate 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 lisa soy yo soy Dikon ¿recuerdas? Dikon vale bien 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 entonces cállate hombre tranquila vamos ¿por qué no te callas? me acaban ¿podrías correr? ¿sabes dónde está la oficina de turismo? vale tengo la moto ahí necesito que corres hasta allí lo más rápido que puedas sin parar eso sin parar da igual lo que pase en lisa oficina de turismo en medio del bosque es curioso es curioso voy a meter una horda ahora ¿verdad? espero que no tengo que lutearlo todo tío para ello me sale que hay ahí un monumento un hito histórico el cual vamos a tener que poder coger en algún momento lisa escóndete ¡pam! en los dientes a la primera what the fuck que grande loco amazing amazing vaya tela tío ven para acá hombre que te voy a enseñar que me voy a cagar en tu nación me cago en tu en tu estampa vaya tela que falso pero falso 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 voy a destroyer contigo compañero lisa escóndete tu que recabario por fin si seguro me queda boom boom la cabeza mierda que increíble tío que mala punta que mal dispara este juego tío se nota que es inmortal vamos a ir corre ya no te harás falta a la saca a la saca bolio es increíble tío es increíble como no es capaz de dar una puta bala con el puto juego este tío los ríos agáchate agáchate vamos sentí ya libéralo no te daré las palabras muy pequeño muéstraselo detrás de él vamos a sus lados será libre muerde te he dado no con ese disparo ahora no tengo munición tío es increíble reparamos el cuerpo a cuerpo ya nos podemos ir niña vámonos había por aquí ante un hito histórico ahí tiene que haber más gente despedida me están haciendo algo en la moto y me voy a caer en vuestra nación qué buena qué buena la moto por aquí entro te voy a enseñar te voy a enseñar te voy a enseñar el camino pero bien enseñado ven para acá anda te voy a enseñar el camino venga a tu casa crack ve hacia la moto corre vale todo salvado todo perfecto todo correcto múntate en la moto y vámonos ya claro me ha pegado en la paliza del copón me va a llevar al otro y nunca estarás solas never world alone había un hito por aquí tío por qué narices ya no está tío no entiendo sería una perla una perla del puto juego vale siempre lo repito eso es muy pesado que hay que derrapar a la muy mala esto vale o cuenta como tiempo de derrape vale así nos vamos a llevar 10 minutos a sacar el trofeo tengo a una niña pero que no haga falta pero pero si hiciera falta bueno es una superviviente ha estado fuera mucho tiempo tienes una superviviente y quieres llevarla a los no tú la llevarás a los yo te la llevo a ti Ricky estás ahí sí sí vale voy para allá corto chócate con todo lo que haya en el camino vale venga te va a gustar niña como te he dicho Iron Mike a él le gusta gritar mucho mira tiene que darte igual ¿entiendes? bueno hay un tipo que se llama esquizo esquizo esto es esquizo o a a a o a que voy yo y le reviento la cabeza gracias bueno incluso si la cagas vale venga ahora me darán a recoger a la niña y se la llevarán al campamento ¿no? me darán un poco de experiencia y todos contentos. ¿La rueda delantera la tengo pinchada? Parecía que sí antes, ¿eh? Ricky de Ricarda. Ricky de Ricarda. Mira, Ricarda, que... Ricarda, ella es... Con esta cara y todo, sí. Me gustaría ir a pescar con esta cara reventada. Más clara que hayas visto nunca. Y los peces, madre mía. ¿Qué peces hay por la mañana? ¿Saltan? Así de alto. Ya los verás. Cuando lleguemos, nos lo vamos a pasar muy bien. Agárrate bien, ¿vale? ¿Lista? Te lo agradezco, amigo. Ya nos contará el lore de esa tipa. Que no sabemos qué le pasa o qué es o quién es o qué quiere. Pero bueno. ¿Qué te han hecho? ¿Vale? Misión completada. Subes out the spring. Ya estás a salvo. A 6% de alguien a quien se le va a conocer. Casa en paz. Vale, nueva misión desbloqueada. Pero vamos a dejarlo por aquí. ¿Vale? Primero los puntos de habilidad, por favor, caballero. Es que... Combate a distancia. Vamos a ver. Disparo con concentración. Vamos, vamos a disparar con concentración. A ver si mejoramos un poco la habilidad. Disparo con concentración. L2, pulsa R3. Vale, perfecto. Vale. ¿Estás? Le he fabricado un par de cosas. Si quieres pasarte. Buser, gracias. Sí, me pasaré cuando pueda. Vale. Pues guardamos. Muchísimas gracias a todos. Vamos a dejar este vídeo por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que este fin de semana intentaré pegarle duro. Porque el martes llega rájero. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a todos. Y adiós.